Vamos a ir con información en vivo y como lo habíamos mencionado, Jonathan, antes de ir a la pausa, Javín se encuentra en los exteriores de la Municipalidad Provincial de la Ciudad de Trujillo y viene con este tema, pues del que todos estamos esperando a pocos minutos, ya 16 minutos de iniciar esta audiencia del Jurado Nacional de Elecciones. Javín, buenos días. Susana, sí, efectivamente faltan pocos minutos ya para que se inicie esta audiencia en donde los cinco miembros del Jurado Nacional de Elecciones van a evaluar si se suspende o no por 90 días al alcalde Arturo Fernández. Te comento la situación aquí en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Podemos observar que hay agentes de la Unidad de Servicios Especiales. No exactamente en la puerta principal, sino a un costado, en este inmueble, a la expectativa de lo que pueda ocurrir en el transcurso de la mañana, porque, bueno, se han convocado también a manifestaciones, ¿no? Y podemos observar incluso que al lado de este árbol colocado aquí en la Plaza de Armas de Trujillo también hay un grupo de ciudadanos que se está reuniendo. Hemos podido observar que está también este personaje, Zumba, que de alguna manera está dialogando con aquellas personas que han venido a apoyar a Arturo Fernández. Y, bueno, por el momento están de manera calmada, tranquila. No se sabe qué es lo que va a pasar en los próximos minutos, pero lo que sí invocamos, ¿no? Desde acá nosotros como medio de comunicación es que si bien tenemos derecho a protestar, es bueno que no se agreda a los demás ni tampoco a insultar como ha ocurrido en las últimas manifestaciones, ¿no? Lamentablemente hay quienes no toleran a las personas que piensan diferente al alcalde o siguen estas ideas, este grupo, ¿no? Y lamentablemente nosotros incluso como medios de comunicación nos han arrojado hasta pintura. Todo por informar el proceso en el que está inmerso el alcalde Arturo Fernández. Un proceso que se lo ha ganado él por su propia boca. Eso hay que resaltarlo y dejarlo bien en claro, ¿no? No es por corrupción, no es porque esté de alguna manera él tratando de ejecutar obras y lo impidan. Simplemente la suspensión es a raíz de la difamación que hizo a una oficial de la Policía Nacional, Natalie Rojas. Cuando era alcalde, él lamentablemente se expresó de manera despectiva, atentó contra su honor y dignidad de esta oficial de la Policía Nacional. Es a raíz de eso que fue sentenciado en el Poder Judicial en doble instancia por difamación agravada a un año de prisión suspendida de la libertad y a un pago de reparación civil de 25 mil soles. A raíz de eso es que se pide la suspensión de Arturo Fernández, ¿no? Por 90 días, porque todavía hay un recurso de queja que está en la Corte Suprema que debe ser resolvido porque también hay un proceso paralelo que es la vacancia, ¿no? Entonces, por el momento, el Jurado Nacional de Elecciones va a decidir eso, la suspensión por 90 días que se ha pedido. Hay hasta tres ciudadanos que han interpuesto esa solicitud al Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, hoy los cinco magistrados, reiteramos, a partir de las nueve de la mañana van a evaluar. Pero, ojo, ya como hace tan solo unos minutos, Jonathan Pacheres ha indicado, hay un caso similar del alcalde de Pacanga, del esforo Medina, ¿no? De que también fue suspendido por un motivo similar, por difamación agravada. Y por lo que te decía Susan, entonces, esto indica de que los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones van a evaluar eso y, como ya hemos escuchado a muchos especialistas, hoy día se conocería, de alguna manera, un adelanto de este fallo, así como también, bueno, o a más tardar mañana. Ya luego la resolución va a ser notificada a las partes y, bueno, y va a depender de este día, de hace tan solo, bueno, de un minuto, ya se va a escuchar esta audiencia y va, sin duda, va a ser un caso que va a marcar un precedente aquí en la provincia de Trujillo. Por supuesto, nuevamente, reiteramos que pedimos calma. Es una decisión del Jurado Nacional de Elecciones, de estos magistrados, que es inapelable. Y ya le explicamos de ustedes la manera en que el alcalde se, de alguna manera, se involucró en este tema, ¿no? El pedido de la suspensión. Entonces, simplemente calma de que no se agreda y que se respete la decisión del máximo ente electoral. 8.48 de la mañana. No sé si tienes alguna consulta en el estudio central, Susana. Javín, resaltar que en el transcurso del día se va a conocer el resultado, porque finalmente cada magistrado tiene aproximadamente tres minutos para emitir su sustento y luego, posteriormente, emitir su voto, que se dará a conocer, pues, como ya lo dije, en el transcurso del día. Sí, Javín, quiero saber, a esta hora, bueno, según las imágenes que nos están mostrando, vemos el ambiente bastante calmado. No sé si las personas, por lo que tú puedas escuchar, son simpatizantes, pertenecen a alguna portátil simpatizante del alcalde Arturo Fernández o, de repente, son personas, también colectivos, ciudadanos que están a favor de esta suspensión. Bueno, lo que tú aprecias en pantalla, Susana, son, sí, seguidores de Arturo Fernández. Como te decía, incluso está, bueno, uno de los amigos del burgomaestre Zumba, ¿no?, que está dialogando con todos ellos. ¿Por qué no nos acercamos, Susana, no? Porque, lamentablemente, ellos ya tienen en su cabeza de que la prensa dice mermelera. Lamentablemente, como te decía, no comprenden de que, bueno, nosotros solamente informamos a diario el proceso que está siguiendo de suspensión el alcalde Arturo Fernández, ¿no? Lamentablemente, ellos, bueno, se encasillan en eso, ¿no?, que son mermeleros, que al alcalde no le dan opción de hablar, pero que al alcalde, lamentablemente, cada vez que se le pregunta, va por la tangente, bueno, también apela a los insultos. Igual que sus seguidores, lamentablemente, no se puede dialogar, no se puede debatir con ellos, ¿no? Es por eso que, de alguna manera, nosotros no nos acercamos, porque ya conocemos, ¿no? Incluso han agredido a nuestros reporteros, camarógrafos, lo han arrojado pintura, lamentablemente, pero, como decíamos, hoy es un día muy importante para Trujillo. El Jurado Nacional de Elecciones va a tomar una decisión si suspende o no a Arturo Fernández y hay que respetar, ¿no?, porque, bueno, este fallo es inapelable también y lo que se pide es eso, que si tienen derecho a protestar, pero no agredir ni tampoco insultar a los demás, porque no hay que incitar al odio, ¿no? Esa es nuestra invocación, porque incluso también hay colectivos que van a salir a pedir también la suspensión de Arturo Fernández, pero lo que no queremos es enfrentamientos, simplemente que se debatan las ideas y que el Jurado Nacional de Elecciones tome una decisión y se respete por ambos bandos, ¿no?, porque reiteramos nuevamente que no es por culpa de nadie, simplemente porque el alcalde, lamentablemente, por ser una autoridad, lamentablemente, cree que puede hacer lo que se le viene en gana, cuando en realidad hay que respetar las leyes, hay que respetar a los demás, no hay que insultarlos. Y tener en claro, dejar en claro que el alcalde trabaja para todos los ciudadanos, absolutamente para todos. Estamos a nueve minutos de que inicie esta audiencia, señores, nosotros vamos a continuar con más informaciones.